Alguien pagó la cuenta de mi salvación Soportó el castigo y callado se quedó Despreciado por los hombres Marginado de dolor Fue detenido enjuiciado Como si fuera un ladrón Después de lo sucedido Sepultado el quedó Y a los tres días de muerto Jesucristo ha resucitado Y en una cruz estendió sus brazos Y todo lo hizo por amor, por amor a mí Y la muerte no tendrá victoria Y mi pecado se quedó ahí en la tumba Y en verdad resucitó Y en verdad resucitó Aleluya 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 Jesucristo Ha vencido A la muerte Aleluya 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 Jesucristo Jesucristo Es la luz Es la luz del mundo Aleluya 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 Jesucristo Murió en la cruz Vejamos por amor a mí Por amor a ti